¡Suscríbete al canal! Chica, ¿y qué te haces? ¿Dónde te metes? Yo quiero verte más. ¿Todavía más? Esta edición especial de Playa. Para mí ha sido un placer haberlos acompañado y los invito a que vayan rapidito a buscar su DVD de su programa favorito. Y recuerden, para nosotros siempre será un placer trabajar para ustedes con muchísimo cariño. Y si me ven por ahí en la playa, no dejen de saludarme. ¡Chao! ¡Muy bien! Mire lo que dice aquí, que una mujer expresa su carácter en el vestir. ¿Tú qué crees de eso? Posiblemente. En ese caso debe ser usted muy calladita. ¡Gracias! 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 Gracias.